Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a una nueva edición de Sports en Directo con quien les habla Alejandro Villegas. En este pequeño segmento que haremos el día de hoy, queremos hablar de Federico Valverde. Acaba de ganar el Real Madrid 0-2 ante el Elche, el colista de la Liga Española en estos momentos, y se afianza el equipo blanco en la punta de la liga después de vencer el domingo pasado al FC Barcelona 3-1, pues ahora vence al Elche 0-2 y se afianza y está tranquilo, esperando a ver qué sucede este jueves entre el FC Barcelona y el Villarreal. Pero la nota más destacada de este juego, más allá del gol del flamante Balón de Oro Karim Benzema, es el gol que abrió este partido, el 0-1 del Real Madrid Elche, o del Elche Real Madrid, porque era la visita del actual puntero a la casa del colista, y fue otro golazo desde fuera del área de Federico Valverde. Un rebote que le cayó al uruguayo, terminó bajando el balón de derecha y sacando un zurdazo para poner arriba al Real Madrid en su momento. El Real Madrid que fue muy superior en la primera mitad y que le anularon hasta tres goles, producto de fuera de juego muy, muy reñidos, y que bueno, que terminó abriendo el marcador 0-1, y ojo que el 0-2 y el 0-3 llegaron ya hacia el final del encuentro, el 0-2 de Benzema en el 75, y ya hacia el final Marco Asensio marcó el 0-3. Pero lo más destacado aquí es el quinto gol de la temporada de Federico Valverde, ya lo había comentado antes, y se sabe ya que ha sido un reto para el propio Carlo Ancelotti, un reto entre el entrenador y el jugador, dijo, si no hago que anotes en diez ocasiones esta temporada, me retiro. Igual Ancelotti ya está pronto a retirarse, apenas termine su mandato con el Real Madrid, pues ya él mismo lo ha dicho, que se va a retirar. Pero en todo caso, fue el quinto gol ya de Federico Valverde, cuando ni siquiera hemos llegado a la Copa del Mundo. En trece partidos ya el Pajarito tiene cinco tantos, cuatro de ellos en la liga, uno muy importante el fin de semana pasado, el 2-0, que le dio esa ventaja amplia en la primera mitad del Clásico, y ahora este 0-1 ante el Elche. A ver si Federico Valverde no solo puede llegar a los 10, sino a los 15, meterse quizás en la lucha por el Pichichi. Bueno, quizás estamos pidiendo mucho, pero hay que destacar la gran actuación del Uruguayo y el buen ritmo que lleva, porque ha sido uno de los mejores de la temporada y del fútbol europeo en estas primeras de cambio, en estos primeros meses de esta temporada 2022-2023. El reto entre Ancelotti y Valverde parece que se va a cumplir esa meta. ¿Diez goles? Pues el uruguayo ya va por la mitad. Así que bueno, ese era el tema que queríamos conversar el día de hoy, los datos y estar muy pendientes de lo que es el acontecer de fútbol internacional, ya preparándonos de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por supuesto, nosotros en Sports en Directo vamos a tener nuestras emisiones diarias para hablar un poco de lo más destacado, lo que va sucediendo en el fútbol internacional. Recuerden suscribirse, darle like, comentar si le gustó el tema o no, qué opina y con mucho gusto lo estaremos leyendo y le estaremos respondiendo a través de nuestras redes sociales o aquí también en nuestro canal de YouTube. Un abrazo, que la pase muy bien y nos reencontramos pronto nuevamente.